Y en cerquita del pueblito entrenacido y al final de una vereda de misterio se llegaba al escondido cementerio todo blanco, todo quieto, todo luz y si prensa y así a los cielos se elevaba sin saber por qué motivo me atraía ni a sus óperas yo soñaba noche y día recostándome en los brazos de una cruz Fue un día llamarme clasiva con dolor el cifre ya abandoné y en la cruz sin saber por qué razón apuntan en un cuchillo mi nombre y yo grabé al partir hacia el pueblo me volví contemplando el cifre que tanto amé y embargado por una onda emoción lo mismo que a una novia la dice volveré muchos años la ciudad cárcel riente me retuvo prisionero en rejas de oro y lució de juventud todo el tesoro de mi vida de placer consumí allí hasta que un día cansado de la lucha y añorando a mi pueblito abandonado al sentirme ya sin cuerpo así agotado a buscar su dulce paz él me volvió mi primera visita al cifre ya la cruz que tanto amé y transito de pena y de dolor debajo de mi máspere con otra me encontraré de los loros a la mano de martín de mi vieja y allí reposarían por su frente promedio así escribió también yo aquí te espero pues el sequel me volverán me volverán